A partir del 1 de enero de 2019, Caminos y Puentes Federales Capufe, dejará de recibir pagos con tarjeta de crédito o débito, en las 133 plazas de cobro que administra. En un comunicado, Capufe explicó que esta medida tiene como propósito brindar un mejor servicio y agilizar el cruce de los usuarios por la red de puentes y autopistas que opera el organismo en el país. Aclaró que con esta disposición, el ahorro en el tiempo de cruce se reducirá significativamente, ya que el lapso destinado para el cobro con tarjetas de crédito o débito es hasta seis veces mayor que el realizado contago efectivo, modalidades que se continuarán aceptando. ¡Suscríbete al canal!